Espero que estén bien y bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito culinario El día de hoy no haremos cualquier arepa, haremos la que para mí es uno de los mejores rellenos y además por si no fuera poco le pondremos ingredientes extras, la reina pepeada En pantalla les dejo los ingredientes El primer paso es la cocción del pollo, ya que hay que cocinar aproximadamente una hora A este le ponemos el apio, la pimienta negra y una cucharada de sal En un bowl lo suficientemente grande vamos a colocar el agua Agregamos sal a la mezcla y del mismo modo azúcar Mezclamos todo con una cuchara Y finalmente agregamos la harina de maíz precocida Que en este caso voy a usar una de las más populares, la harina pan Aquí metemos las manos en la masa Intentamos quitar los grumos que queden en la mezcla Y vamos moviendo todo el agua o la parte húmeda de la masa al centro Para que todo vaya quedando bien uniforme Pueden usar las dos manos si es que se les hace más cómodo El asunto es que la masa tiene que quedar como en el video Luego se manipula la masa y se empiezan a hacer bolitas Para luego darle la forma de arepa Una manera fácil de saber si la masa de la arepa está bien hecha Es que no se queda pegada en la zona donde estamos amasando Pero a la vez tiene que quedar suave y fácil de moldear o manipular En una freidora o en un sartén con aceite hirviendo Vamos a ir colocando cuidadosamente nuestras arepas Hasta que queden doradas Siguiendo la preparación del pollo Confirmamos que no siga crudo Lo sacamos del agua hirviendo Y lo dejamos reposar por unos 7 minutos Para luego desmechar o deshilachar el pollo Sacamos todo lo posible del pollo cocinado Si quieren pueden hacerlo con dos tenedores Para agregarle más sabor Vamos a picar cebolla morada en cuadritos Que sin ningún problema podemos sustituirlo con cebolla blanca Por otro lado cortamos el cilantro en partes muy pequeñas Cortamos muy fino para que quede algo así Cuando tengamos todos los ingredientes listos Llega el momento de mezclar todo Comenzando por la cebolla Seguidamente le agregamos los trocitos de aguacate El siguiente paso es agregar el cilantro picado Y empezamos a mezclar todos los ingredientes Añadimos las primeras dos cucharadas de mayonesa Para ir espesando la mezcla Agregamos un cucharón del caldo del pollo Con la última cucharada de mayonesa Y mezclamos todo que quede homogéneo Rectificamos sabores y vamos colocando la sal Cuando la mezcla esté espesa es signo de que ya está lista Para que sepan que viene a futuro Haré una pequeña serie de videos Donde haré diferentes tipos de relleno Esta es la maravillosa reina pepeada Pero para hacer la mejor arepa Quédense viendo el video Hay que cortar tajadas de plátano y freírlos Y por otro lado rallamos queso Sí, queso de su preferencia El miércoles se viene tremendo video Explicando cómo se hace la salsa de ajo Que por cierto usé para las arepas Si el video te gustó Apóyame con un like y suscríbete al canal Activa la campanita de notificaciones Ya que estaré subiendo recetas cada semana En la descripción del video Te dejaré mis redes sociales